Este sábado 29 de julio vamos a vivir todos al parque con casas distritales de cultura. La invitación es a llegar desde las 9 y 30 de la mañana al Parque Los Andes, en donde grandes y chicos podrán participar de la oferta de los talleres de este programa gratuito de formación artística. Tendremos artes plásticas, manualidades, danza, música, teatro y literatura para toda la familia. Y la oportunidad de inscribirse en estos talleres que llegan a 60 sedes en las 5 localidades del distrito. Sigamos impulsando los talentos, el desarrollo social, el emprendimiento y la sana convivencia en Barranquilla con nuestras casas distritales de cultura. Casas que son para todos.